Este viernes en la noche se realizó el tradicional vía crucis para dar inicio a las celebraciones en torno al fin de Semana Santo. El Obispo de la Diócesis San Juan Bautista de Calama, Guillermo Vera, hace un llamado a todos los cristianos y católicos a participar de las misas y momentos de reflexión. Para nosotros los fieles cristianos católicos es la semana mayor, la semana más importante en la cual celebramos lo que llamamos el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de su muerte y de su resurrección. Para este Sábado Santo, Día de Oración, se debe preparar para la Gran Vigilia Pascual, que es la mayor de las celebraciones del año, en donde se realiza una misa alrededor de las 10 de la noche en todas las iglesias y parroquias. El Domingo de Pascua no es la fiesta del conejito, ni es la fiesta de los chocolates, es la fiesta de la Pascua del Señor, de su resurrección. Y por eso nos alegramos, y por eso hacemos fiesta, y por eso regalamos chocolates, por eso los que no han ido a misa en la noche del sábado a repletar las iglesias en el día más glorioso del año, que es la resurrección del Señor. Se extiende la invitación entonces a todos los fieles cristianos a que vayan a sus parroquias y capillas a ser partícipes de este fin de semana de celebración y reflexión. Gracias.